No regresará a Francia sin su familia. Leonardo Di Brani, la adolescente de origen kosovar que fue expulsada hace 10 días de territorio francés, ha respondido así a la oferta del presidente François Hollande para que prosiga ella sola sus estudios en Francia. El ministro del Interior, Manuel Valls, ha presentado este sábado un informe oficial sobre la controvertida expulsión de la familia de Etnia Gitana. El presidente francés ha explicado que no ha habido ninguna infracción y que la ley se ha respetado perfectamente. Lo que sí ha habido es una falta de juicio en la ejecución de la operación, ha reconocido. Leonardo vivía en Francia con sus padres y cinco hermanos. El día 9 fue detenida durante una excursión escolar y posteriormente deportada junto a su familia. Hacen su trabajo, pero no es su trabajo sacar a un adolescente de 15 años del autobús. No es su trabajo tirar de mi mano. Me hicieron bajar con todos mis compañeros mirándome. Sentí vergüenza porque todo el mundo me miraba de forma extraña. Pese a esto, doy las gracias a Francia. Estoy muy agradecida. Le doy las gracias de todo corazón. Pero antes o después regresaré a Francia. Eso seguro. La expulsión de Leonardo ha provocado tanto interés mediático como indignación estudiantil en París. Pese a las protestas, los sondeos revelan que siete de cada diez franceses aprueban la política del gobierno. El 65% se opone a que se anule la expulsión de la familia Dibrani.